No temas que estoy contigo Y de tu lado nunca me alejaré Confía, pequeño mío Porque delante de ti caminaré Si tienes que pasar por fuego No te quemarán Si tienes que cruzar por ríos No te ahogarás Porque yo soy tu Señor Tu Salvador Yo soy el Dios El Santo de Israel Y estoy contigo No temas Te he rescatado porque te amo Por salvarte hombres y naciones entregaré Llevas mi nombre Llevas mi sangre Te perteneces y nunca te dejaré No te dejaré Si tienes que pasar por fuego No te quemarás Si tienes que cruzar por ríos No te ahogarás Porque yo soy tu Señor Tu Salvador Tu Salvador Yo soy el Dios El Santo de Israel Y estoy contigo Porque yo soy Tu Señor Tu Salvador Yo soy tu Padre Tu protector Y tú eres mío Porque yo soy tu Señor Tu Salvador Tu Salvador Tu Salvador Yo soy el Dios El Santo de Israel Y estoy contigo Porque yo soy tu Señor Porque yo soy tu Señor Porque yo soy tu Señor Tu Salvador Tu Salvador Yo soy tu Padre Tu protector Y tú eres mío Y tú eres mío No te amas Pueblo mío Pueblo mío